El mundo dice que nada aprovechamos, servir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros le certificamos que es un deleite servir al Señor. Pero nosotros le certificamos que es un deleite servir al Señor. El mundo dice que nada aprovechamos, servir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros le certificamos que es un deleite servir al Señor. Pero nosotros le certificamos que es un deleite servir al Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.